¡Adiós! Desde el barrio de Parque Patricios nació el sentimiento Que aunque pasen los años te juro que yo no te dejo Desde caseros hasta el corta la locura Miraje que estás desarmando en la tribuna Yo quiero a mi club, quiero la camiseta No importa una mierda aunque ganes o pierdas con vos Siempre vamos a estar Huracán yo te llevo en el alma, quiero ser primero Es por eso que a los jugadores le pido más huevo Desde el barrio de Parque Patricios nació el sentimiento Que aunque pasen los años te juro que yo no te dejo Desde caseros hasta el corta la locura Miraje que estás desarmando en la tribuna Yo quiero a mi club, quiero la camiseta No importa una mierda aunque ganes o pierdas con vos Siempre vamos a estar Hola que tal quemeros, bienvenidos al programa número 22 de Huracán TV Para el día de hoy, informarles que el Globo está a punto de sumar su sexto refuerzo Estamos hablando de Manuel Morales, jugador de 29 años Que proviene de Chacarita Juniors Que se desempeña en la posición de defensor por izquierda También lo puede hacer en el medio campo Recordemos que con él será el sexto refuerzo que llegue en el Globo para esta campaña Antes ya han venido Ezequiel Garré Nicolás Romat, Julio Angulo, Ignacio Puseto Que con Panucci fue el primero en llegar Así que él se sumaría a esta larga lista de refuerzos que están llegando al Globo Esperemos todavía la llegada del 9 Que seguramente se sumará al conjunto de Parque de los Patricios Para terminar de delinear el equipo Eso es todo lo que podemos adelantar e informarte del plantel profesional Ahora sí nos metemos a comunicarte lo que ha pasado el día de hoy en la sede Huracán Que esto de la finalización de los Juegos Olímpicos Ha hecho que el Globo dé un homenaje y una mención especial A dos personalidades que han sido partícipes de los Juegos Olímpicos Estamos hablando por un lado de Fernando Locaso Quien fue el médico del seleccionado argentino de volei masculino Y por el lado de las Panteras, la chica de la selección de volei femenino La tenemos a Emilce Mimí Sosa Una jugadora que se encuentra apadrinando uno de los huracanes Quien se encuentra en Formosa De la mano de Javier Montanari Que es el encargado de la subcomisión de relaciones públicas del Globo Ha juntado a estas dos personajes Los ha llevado con los chicos del club de volei Para que cuenten sus historias en Río de Janeiro Y sus experiencias Y también los han homenajeado con unas camisetas Huracán TV estuvo presente La cobertura la realizó Rodrigo Da Silva Y esto fue lo que pasó hoy en la sede social del Club Atlético Huracán Muy bien, como decía Emiliano Se viene la presentación de la nota A Mimí Sosa A Fernando Locaso De la mano de Javier Montanari El presidente de Relaciones Públicas ¿Cómo te va Javi? Bien, bien Muchas gracias por la invitación Y preguntarte ¿Cómo se gestó esto? ¿Y cómo fue que empezaste a tejer los hilos Para que se dé esta tarde magnífica? Mira, la realidad es que uno de los chicos de la subcomisión Santiago Vilas Se enteró del pasado de Mimí Y de los orígenes en Ibarreta, en Formosa Donde nosotros tenemos Liga Son Con el Club Huracán de Ibarreta Bueno, ahí nos enteramos que ella Amadrinaba la escuela de volei de la ciudad Y bueno, la contactamos recién ayer a la tarde Y después de eso a Fernando Que también, bueno, las palabras sobran por Fernando Así que estuvo con el seleccionado masculino de volei Y bueno, fue la idea Mimí viajaba hoy a San Paulo esta noche Así que realmente fue algo un poco imprevisto Pero en menos de 24 horas pudimos hacerlo Muy bien, vamos a verla ya Muy bien, estamos en Huracán TV con Mimí Sosa Mimí, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Contenta, te recibieron acá en Huracán Después de lo que fue la experiencia de los Juegos Olímpicos de Río Sí, muy lindo todo Ver a las chicas ahí también en su cancha Compartir ese momento es muy lindo para mí Así que estoy agradecida con todos los que me invitaron Primero que nada, ¿cómo se gestó esto de que vinieras a Huracán? ¿Y por qué? Yo soy madrina de la escuela de Huracán de Ibarreta Así que es el vínculo que tengo con el club Huracán Y muy amiga de un fanático de Huracán Que es Agustín Bricioli Así que por eso estoy bastante ligada al club Y realmente fue algo muy rápido Porque acabamos de llegar de los Juegos Y yo me voy mañana para Brasil Así que fue algo lindo que se dio Y lo disfruté mucho ¿Qué opinión te merece la actuación de las Panteras? Después de la victoria ante Camerún Histórica, la primera en Juegos Olímpicos Y cómo sigue el camino de aquí adelante para las Panteras Yo creo que hicimos un muy buen Juego Olímpico Sabemos que es el punto de partida para nosotras Intentar mejorar nuestro nivel Y llevar a la selección argentina lo más alto posible cada año Si se puede preguntarte ¿Qué hablaron con las chicas? Veíamos risas, veíamos buen momento ¿Qué les pudiste comentar? Les conté todo lo que... Básicamente mi carrera Lo que pasó en los Juegos Olímpicos Es muy divertido hacer este tipo de cosas Porque las chicas nos ven por la tele Ahora gracias a Dios se pasa bastante el voley femenino Y que tengan esas preguntas y esas dudas Para nosotros es muy importante Porque son el futuro del voley Y es muy divertido compartir con ellas Muy bien, seguimos acá en Huracán TV Con el doctor Fernando Locasso Fer, ¿todo bien? Sí, muy bien, gracias Volviste después de una nueva misión olímpica De un nuevo Juego Olímpico Contanos un poquito la experiencia Y lo que fue formar parte una vez más Bueno, para mí también fue mi primer Juego Olímpico Y nada, la verdad muy contento por la experiencia Desde el punto de vista de las relaciones En una Villa Olímpica con todos los deportistas De todos los niveles Hoy los jugadores me preguntaban En el cuerpo técnico Cómo había sido la experiencia Y creo que es algo para el que le gusta Y es un amante del deporte Totalmente enriquecedor Porque uno se está codeando Comiendo, viviendo Con los más grandes De todos los deportes Ha pasado que por ahí estaba al lado De la campeona tres veces olímpica De gimnasia deportiva Y uno no toma la dimensión De lo que es estar Y todos compartiendo lo mismo Así que una experiencia Más allá de lo deportivo en sí Del volei Muy enriquecedora En particular del volei Tuviste un fenómeno como es Julio Velasco Y al mismo tiempo formaste parte De un equipo que es joven Porque tiene a Bruno Lima Tiene a Luciano De Checo Tiene a Claire Tiene muchos jugadores jóvenes ¿Qué experiencia te llevas Y qué concepto te llevas del equipo Y de la participación De los chicos en este Juego Olímpico? Bueno, primero Julio Es un tipo que es un fuera de serie Intelectualmente Y a nivel de entrenadores Es un tipo que para mí Marca la diferencia Desde el punto de vista De la comunicación Y de la capacidad que tiene Para llegarle al jugador Más allá de los conceptos técnicos Y tácticos Que son muy específicos del volei Y después desde el punto de vista Del planeamiento Y de lo que tiene a futuro De la selección El Juego Olímpico fue muy beneficioso Se ha crecido muchísimo Estamos ahí a un pasito De estar al máximo nivel Codo a codo Lo dejamos demostrado Desde el punto de vista Del resultado Pero Nada Yo estoy hace 10 años en el volei Y a estos chicos Los conozco desde muy chiquitos Y sé que En poco tiempo Van a dar muchísimas alegrías Desde el punto de vista De los resultados Aunque ya las estén dando La verdad que la repercusión De la gente Acerca de cómo De lo que transmitió el equipo Fue muy satisfactoria Y eso es lo que nos deja reconfortados Lo último que me quiero llevar Es el color argentino El celeste y blanco Por todos lados Cómo fue el maracaicinio Y cómo fue vivir tal vez Otras canchas No sé si tuviste la oportunidad De seguir al alma O algún otro equipo argentino No, la verdad que No pude ir a otros deportes Porque estábamos muy metidos En el Después cuando Lamentablemente quedamos afuera Pude ir a ver a Usain Bolt Y algún otro deportista Pero De argentino La verdad que estuvimos ahí Y el apoyo fue Incondicional Aunque yo siempre tenía Mi banderita de huracán Ahí En el corazón Estar con la celeste y blanca También es algo Muy lindo Y el apoyo de la gente Fue muy reconfortante La verdad que Hubo mucho apoyo El mensaje fue siempre positivo Y eso Obviamente ayuda Así pasaba La nota de Mimisosa Fernando Locaso Y las imágenes De toda esta tarde Magnífica Javi Contábamos Cómo se había gestado Y la historia Un poquito De los orígenes de Mimí Sí, sí Mimí tiene orígenes Bueno, la verdad que son Son dignos De que la gente los conozca Porque viene De una población aborigen Y Bueno, Fernando Es un huracanense De toda la vida Igual que su papá Y bueno Creíamos también Desde el club Que era un momento lindo Para darle un homenaje Porque siempre Está acostumbrado A estar con nuestras delegaciones Y hoy verlo por televisión Defender la camiseta Y cuidar a los jugadores argentinos Fue un plus Para todos los huracanenses Bien Javi Felicitarte Por todo el trabajo Lo que viene el futuro Y esperar Hacer una nota Con diferentes eventos Bueno Realmente estamos viendo Próximamente Para hacer un nuevo encuentro Con los huracanes Tirando a fin de año Ya tuvimos la suerte De empezar A trabajar Muy mancomunados Con algunos de ellos De hecho Hoy ya hay un chico De Huracán de Necochea Jugando en las inferiores De Huracán Con un convenio especial Que el club Le llevó Inclusive A Necochea Y hoy en la ciudad Hay una Una linda acogida Para todo lo que es huracán Porque hay muchos clubes Que están llevando Sus chicos A ese huracán Sabiendo que Van a poder Tener la posibilidad De estar en un club grande Como es el nuestro Y por otro lado Bueno Gracias a Dios La consecución Del ingreso del club Dentro de la creación De la liga sudamericana De clubes de fútbol Donde solamente hay Como socios fundadores 52 clubes De los cuales Solo 10 son argentinos Y tenemos la suerte De que uno de esos Sea Huracán Así que bueno Muy contentos Y siguiendo Con lo nuestro Bien Javi Felicitarte Agradecerte por el tiempo Y por todo lo que haces Por Huracán Bueno Que mero Ya te pusimos al día Con el plantel profesional Dándote esos retoques De información Que necesitabas También Te hemos comentado Y te hemos mostrado La charla Que tuvieron Las chicas de vole Y de hoy Del club atlítico Huracán Donde se fueron Más que entusiasmadas Y renovaron Todas las energías Para comenzar También sus competiciones En este año Con la camiseta De globo Muchas gracias A Mimi Sosa Por la buena Presisposición Y felicitaciones A ella Y a Fernando Locaso Por el excelente laburo Y la excelente representación Que tuvo Huracán En estos Juegos Olímpicos Eso fue todo Para el programa de hoy Nosotros nos encontramos La semana que viene En Gimeros Esperemos que venga 9 Y esperemos que las cosas mejoren Y que se sigan dando Estos buenos ejemplos Y que el globo Siga creciendo Nos encontramos La próxima semana En una nueva edición De Huracán TV Gracias ¡Gracias por ver el video!